Táñen campanas de duelo en San Andrés. Es lunes santo y Sevilla es testigo impasible del regreso de uno de los misterios más sobrecogedores y realistas de nuestra Semana Santa. Es Santa Marta, la hermandad del paso humilde y callado, la que dormita durante todo el año en una plazoleta castice de sabor añejo. Y en ese regreso de lunes santo, tras su antifaz de tela negra, la mirada emocionada de José Luis Muñoz. Desde hace 25 años es hermano de una corporación a la que llegó llamado por el Cristo de la Caridad. Su mano caída sobre un monte de lirios morados lo atrapó. Desde entonces, Santa Marta es su hogar. Llegar a San Andrés para mí es como llegar a casa, llegar a tu hermandad, llegar a donde vienes casi todos los martes, llegar a donde vives tu fe con tus hermanos y donde donde desarrollas tu cristianismo. Pocos conocen a este cofrade sevillano como José Luis Muñoz. Para todos es Pepe y yo. El apodo ya lo traía cuando con 19 años recaló en nuestra ciudad. Pasó su niñez y su adolescencia en Constantina. Aunque siempre tuvo a nuestra ciudad muy presente, más bien a Triana. Y es que su abuela materna siempre le hizo saber que sus raíces estaban al otro lado del río. Mi devoción a la esperanza es inquebrantable. Su apego a la hermandad de Santa Marta es un apego adulto que germinó en su madurez. Una corporación a la que llegó de la mano de su gran amigo, el florista Javier Grado. Para Pepe y yo, Santa Marta es la hermandad con la que siempre soñó. La hermandad que yo buscaba, la idea de hermandad que yo tengo es lo que es la hermandad de Santa Marta y es donde me encuentro a gusto y donde estoy. Yo realmente ingresé y me hice hermano de la hermandad por una devoción de adulto al Cristo de la caridad. Pero bueno, poco a poco uno se va integrando y la verdad es que la Virgen de las Penas es una Virgen que poco a poco me va ganando día a día y Santa Marta, bueno, Santa Marta es la única imagen que hay en mi casa en un cuadro. O sea, con eso te lo digo todo. Padre de dos hijas, José Luis Muñoz, es un hombre de fe por encima de todo el Santísimo Sacramento y después las imágenes para, a través de ellas, llegar al verdadero sentido de nuestra Semana Santa. Llegó a la hermandad sin ninguna intención, de forma tímida acudía a los cultos, después a las misas semanales y cuando se dio cuenta su integración fue total, tanto que en poco tiempo concurrirá a las elecciones bajo la candidatura de Antonio Tábora. Opta convertirse en secretario hasta el momento es la única candidatura que concurrirá al Cabildo de Elecciones. Vengo algún martes al culto semanal, cada vez voy viniendo más, tengo amigos que son hermanos también, amigos que se hacen hermanos y poco a poco me voy integrando casi sin quererlo en la hermandad. Lo tiene claro si las circunstancias te lo permiten, si tu hermandad te llama a filas, hay que responder. Si tu hermandad te llama a filas y más una persona como el señor Antonio Tábora, que se presenta hermano mayor, que es amigo, conocido y quiere contar conmigo y si en mis posibilidades está mi familia lo permite y mi trabajo también, pues yo creo que debe estar dispuesto. Su mirada está preñada de amor cuando mira la mano caída de su señor de la caridad, mientras la contempla, seguro de reojo, siente la mirada afligida de su virgen de las penas, modelo de madre, siempre al lado de su hijo, ocupando un lugar secundario, el lugar que seguro hace más de 2.000 años María, la bienaventurada, ocupó. Una virgen un poco desconocida porque está al lado siempre del Cristo, en realidad es el papel de la virgen, ¿no? El papel de la virgen es un papel secundario, la madre del señor, está siempre detrás de él, está siempre al lado de él en el altar diariamente, pero como te he dicho antes, es una virgen que te va ganando poco a poco, es una virgen, bueno, como las virgenes de Sebastián Santos, ¿no? Son virgenes para mí que te van ganando poco a poco y la devoción a la virgen de las penas de la hermandad es muy especial. El gran pilar que sostiene la vida de Pepe Hillo es su familia, esposo, junto a su mujer intenta inculcarle a sus hijas el testimonio de la fe. Ambas han elegido la hermandad de su padre, aunque cada una ha tirado en una dirección distinta. Una es de la esperanza de Triana, la otra de Santa Marta. Eso sí, ambas de la pastora de Triana. José Luis Muñoz fue hermano mayor de la Corporación de Gloria entre los años 2002 y 2009. Mis hijas son hermanas de la pastora de Triana, por supuesto, desde que nacieron, y una de ellas ha elegido ser hermana de la esperanza de Triana. Vamos a verlo todos por igual valiente. Y al cielo con la reina de Triana, ¿eh? ¡Este! Y otra de ellas ha elegido ser hermana de Santa Marta. Y cada una vive su hermandad, que es la hermandad de papá a su manera. Entonces, yo quiero que ellas sean libres a la hora de elegir, pero quiero que mi testimonio y el de mi mujer sea el que les influya para que ellas sigan con su vida cristiana, igual que su madre y yo la llevamos. Y por encima de todo... Charitat Christi Urget Nox. La caridad de Cristo nos impulsa o nos apremia, ¿no? Es el lema de Santa Marta. Es el lema que está clavado en su corazón. Un corazón que no está dividido. En él convive en Triana y la hermandad de esa santa que es visitada a diario por fieles sevillanos. En el arrabal están las raíces de José Luis y la cara morena de su esperanza. En San Andrés, la hermandad que siempre soñó, a la que siempre quiso pertenecer Santa Marta. Salud noch, una de lashenaciones de San Andrés y Son Fuscoli. ¡Que déjure! Son Fuscoli.